Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi, yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huelpanito necesita una mamá Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico, ese besito me lo agito Ay, bendito, me encuentro y yo te pongo rapidito Bendito, no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté en la disco como nadie La apretó, gatita mansa Pero gatita se me reveló, me dijo que El alcohol, todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa, ya te dije Que yo ando en la nota bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar, más saco de pa' que sanar Si el rebote ya me lo tiene Cándote como te encanta El chimbote tú eres adicto Y cacho donde te gusta que te lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir del agito Que aquí me quedo yo Yo tengo un bebecito allá bajito Oye, esta vez junto a la bichota Karol G, la bebe Suki Con este servidor Mardi Sin Mardi no hay perreo El chino de la bichota El chino de la bichota El chino de la bichota El chino de la bichota